Estoy lejos y entre nosotros el mundo Estoy cerca y en tu boca mis labios Estoy donde pones tus manos Y en el muro donde apoyas tu cuerpo Soy la sombra que sigue tus pasos Y la brisa que peina tus cabellos El morir de cada crepúsculo Y el ocaso que despierta tus sueños Y el ocaso que despierta tus sueños Soy la acera donde resuenan tus tacos La ola que se agita en tu pecho El tiempo en que cierras tus ojos Y el suspiro que de ti vuela sin saberlo Soy la sombra que sigue tus pasos La brisa que peina tus cabellos El morir de cada crepúsculo Y el ocaso que despierta tus sueños El morir de cada crepúsculo Y el ocaso que despierta tus sueños Estoy lejos y entre nosotros el mundo Estoy cerca y en tu boca mis besos Estoy donde pones tus manos Y en el muro donde apoyas tu cuerpo Soy la acera donde resuenan tus tacos La ola que se agita en tu pecho El tiempo en que cierras tus ojos El tiempo en que cierras tus ojos Y el suspiro que de ti vuela sin saberlo El morir de cada crepúsculo Y el ocaso que despierta tus sueños Tu sueños